El calor de Querétaro es abrazador. Por las mañanas se acurruca nuestras actividades y por las tardes alegra nuestros días. En ocasiones puede ser demasiado, el sol puede ser extremo, pero un aperitivo frío nos aportará ese toque de frescura que de vez en cuando necesitamos. Imagina poder elegir un raspado de entre cientos de variedades y combinaciones de sabores. La intención de la creadora de este concepto es retomar la tradición de al final de la misa o al final del recorrido o del desayuno, agreguemos a nuestras mañanas este rico postre. Además, puedes comerlo en el lugar o irlo probando mientras recorres las calles del centro histórico de la ciudad. Hola, mi nombre es Aiza, soy fundadora de este concepto que es la Antigua Raspadería. Y lo que ofrece la Antigua Raspadería es una opción totalmente diferente y original de disfrutar un tradicional raspado que ahora las nuevas generaciones, hay quien no los conoce, entonces nuestra idea o nuestro objetivo es llegar a las nuevas generaciones y que conozcan lo tradicional de un raspado. Todos nuestros raspados son de pulpa de fruta natural, elaborados con mucho cariño por productores mexicanos. Y tenemos varios sabores, tenemos maracuyá, mango, tamarindo, guanábana, kiwi, fresa, lichi, entre otros. Puedes hacer tu propia combinación. Y también manejamos un producto que nace de la Antigua Raspadería, que es el hielito molido, que es un tipo smoothie o frappé. Es más líquido y también puedes combinarlo con cualquiera de nuestros sabores. Con imágenes de AVI, reportó para Intersecciones Fernanda Llanos.